Hola, soy Paloma de La Madre Espirada y el vídeo de hoy va sobre los modos de fusión de las capas de Photoshop. Pero he pensado que voy a añadir este vídeo explicando un poquito antes de pasar al ordenador para ver los ejemplos. Los modos de fusión o fundido son una de las herramientas más útiles que tiene Photoshop, sobre todo porque te van a permitir ser muchísimo más creativo, resolver un montón de problemas, añadir un montón de efectos con un solo clic. Por lo que es muy importante que lo tengas claro y evidentemente solo se consigue con la práctica. Poco a poco vas descubriendo cuáles son tus modos de fundido-fusión más adecuados a tu tipo de fotografía. Sé que ahora suena todo muy raro, pero bueno, os voy a intentar explicar con un ejemplo sencillo en qué consisten los modos de fusión de las capas de Photoshop. Pues eso, tenemos una capa y aquí tenemos otra y tú le dices a Photoshop que te las funda. Lo que hace es fundir o unir o mezclar con una fórmula determinada los píxeles de una con los píxeles de otra. Lo cierto es que los modos de fundido tienen muchas formas. Algunos oscurecen, otros aclaran, otros modos de fundido dan contraste y otros sirven para añadir color, etc. Vamos a volver al ejemplo. Imaginaos que esta es una capa de chocolate blanco y esta es una capa de chocolate negro. Y ahora le decimos a Photoshop que nos aplique un modo de fundido de aclarar, ¿vale? Por ejemplo, el modo de fundido de trama se aclara. Lo que le vamos a decir es que los píxeles del chocolate blanco tengan más fuerza que los del chocolate negro, porque queremos que aclare. Así que cuando lo funda, lo que vamos a conseguir es un chocolate con leche muy clarito. Si le diéramos a un modo de fundido oscuro, lo que haría con estas capas de chocolate blanco y negro sería crear un chocolate con leche muy oscuro. Porque lo que le hemos dicho es que los píxeles oscuros tienen que tener mucho más fuerza que los claros. No sé si captáis la idea. Se funden y Photoshop crea una fórmula según el modo de fundido que tú hayas aplicado. Bueno, lo vamos a ver con un par de ejemplos que así es como de verdad se aprende. Viendo ejemplos y después, por supuesto, practicando, ¿vale? Que yo he tardado también mucho en comprender todo esto. Así que vosotros también. Bueno, nos vemos. Seguimos ahora. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos, pero hacemos un repasito. ¿Vale? Acordaros que los modos de fusión de las capas de ajuste son una herramienta muy poderosa que os va a ayudar muchísimo a ser más creativo con vuestras fotos, ¿vale? ¿Y qué tenéis que tener en la mente? Pues que los modos de fundido siempre necesitan dos capas. No puede... Como veis aquí, si solo tuviéramos una, pues no podríamos acceder a los modos de fundido que donde están, pues es aquí, en este menú, ¿vale? Si le dais aquí a la flechita, pues se nos van a abrir todos los modos de fundido que simplemente son fórmulas. Es decir, lo que Photoshop nos dice es que, ok, dime qué quieres que priorice. ¿Quieres que priorice los píxeles oscuros o los claros o los de contraste o los de color? Pues nosotros se lo vamos a decir. Vamos a usar mejor este ejemplo. Tengo aquí esta foto y esta capa, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo los modos de fundido que tenemos. Es importante que sepáis que estos primeros modos de fundido que tenemos aquí, oscurecer, multiplicar, son modos de fundido que priorizan píxeles oscuros. Es decir, todo lo que está oscuro va a tener más poder cuando fundamos las dos capas. Estos de aquí aclaran, ¿vale? Ponen todo más clarito. De hecho, si os fijáis en el primero, ahora es que no quiero hacerlo. Quiero que veáis después cómo lo hacemos. Tenemos los de oscurecer, los de aclarar y estos de aquí son los de contraste. Siempre nos van a dar mucho contraste. Los siguientes, diferencia, exclusión. Si os digo la verdad, no los uso mucho y dan efectos muy diferentes. Ya los probáis vosotros. Pero los que son de verdad interesantes son los de tono, saturación, color y luminosidad. Y estos, pues, lo que van a hacer es, en el caso de color, priorizar los píxeles de color, los de luminosidad, los de luz, etc. Vamos a verlo con ejemplos, ¿vale? Hemos dicho que estos primeros son para oscurecer. Pues fijaos, si yo fundo estas dos fotos con estos primeros modos, como veis, lo que más se destacan son los píxeles oscuros, ¿vale? Precisamente de esta foto. Entonces, según el modo que yo le ponga, Photoshop va haciendo una fórmula y me da un efecto determinado. Yo puedo, si quiero, bajar el efecto con la opacidad e incluso crearle una máscara de capa, ya sabéis, para después borrar o hacer lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, estos primeros oscurecen. Estos hemos dicho que aclaran. Aquí, como veis, lo que tiene poder son los píxeles blancos. Así que la foto de abajo, que tiene más blanco, es la que está teniendo más fuerza sobre la otra. Y el efecto, pues, es totalmente diferente. Ya es una cuestión de que lo vayáis viendo. A ver qué queréis vosotros, qué efecto queréis dar. Pasamos a los siguientes, que son los de contraste, pero que también dan efectos muy bonitos. Pero lo vamos a ver mejor, que es como se usa, con una copia. Yo tengo aquí esta copia. Y como veis, si no la señalo, no me va a salir el modo de fundido. Siempre hay que señalarla porque decirle, quiero que me fundas esta con esta. Bueno, pues, por ejemplo, si le damos a luz suave, lo que nos crea es mucho contraste a superponer. Vamos a poner luz fuerte para que veáis la diferencia. ¿Veis? Me ha añadido mucho contraste. A mí me gusta mucho el de luz suave, porque ayuda, por ejemplo, al pelo. Imaginaos que yo quiero simplemente darle mucha fuerza al pelo. Pues creo una máscara de capa. Y ahora, con un pincel blanco, lo saco. ¿Ya veis cómo? Con solo esto, con el modo de fundido de luz suave, se ha conseguido dar muchísimo contraste. A lo mejor también quiero dárselo a los ojos. Aquí. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, creamos una capa vacía y ya hemos dicho, estos oscurecen, estos aclaran, estos dan contraste. Es decir, lo que hacen es priorizar los píxeles de contraste o, bueno, cual sea la fórmula y dan un efecto determinado. Después tenemos aquí estos de tono, saturación y unos que se usan mucho, el de color y luminosidad. Fijaos, yo tengo aquí esta chica que la foto, como veis, esta parte de la foto está demasiado clara. Bueno, pues, uy, yo lo que voy a hacer es pintar. Para que veáis. Yo digo, venga, le voy a pintar la piel para que tenga el mismo tono. Como veis, está quedando muy mal. Pero no me preocupa, porque yo ahora cojo y le pongo el modo de fundido de color. Y lo que le digo a Photoshop es, fúndeme esta capa de pintura con esta foto y solo el color. Y como veis, la textura ha quedado. Y mirad la diferencia. Lo mismo podría hacer con los brillos. Creamos una capa y ahora yo digo, a ver, yo quiero quitar estos brillos de aquí. Pinto, ¿vale? Pero como veis, me está pintando sobre la piel. Y ahora digo, lo pongo en luminosidad porque solo quiero que me afecte a los píxeles de luz. Y es una forma de resolver los brillos. Bueno, como veis, los modos de fundido son muy, muy útiles. Solamente tenéis que coger una foto, un par de fotos, practicar, aplicarle algunas capas vacías, pintar y ver efectos. Y estoy segura de que en cuestión de unos días vais a ser, bueno, vais a tener el control sobre los modos de fundido. Que lo disfrutéis y que tengáis un verano estupendo. Nos vemos en el siguiente vídeo de La Madre Inspirada. ¡Chao!